Mi gente sígueme en todas mis redes sociales en el Facebook, Instagram y Snapchat como LALASVAT y claro en mi canal de YouTube Arriba La Vida. La Vida 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 ¡Es el lindo de la noche! ¡Tú me nombran, Pintu! ¡Ay, eh! ¡Aquí va, por favor! ¡Y te va, ser de nada malo! El equipo ya no puede evitar, es el celoso que quiera Hoy pido rico eso y volverás a mi escuela Que no se pueda, de la alza que ya no llega Que no se pueda, de la alza que ya no llega Que no se pueda, de la alza que ya no llega